El periódico El Puerto de Buenaventura está de cumpleaños, llega a 75 años. Sin lugar a dudas es un medio de comunicación que genera bastante opinión en esta región del país. Hablamos con su director actual, el periodista Diego Calero. El periódico El Puerto constituye 75 años de historia escrita, décadas de esfuerzo y dedicación. En sus inicios se llamó Occidente y en 1960 tomó el nombre que hoy sigue haciendo historia por ser el más antiguo de los 57 periódicos que ha tenido Buenaventura. Diego Calero, su actual director, recibió a El Puerto casi como una herencia de su padre Teodomiro Calero Bernaza, el fundador del impreso junto a su socio Gonzalo Ariza Restrepo. Siempre han sido unas páginas que han reclamado el desarrollo de la ciudad ante el gobierno nacional, el gobierno departamental y por supuesto el local. Los alcaldes terminan siendo muy buenos amigos del periódico cuando dejan el mandato, cuando están en uso de sus facultades al frente. Nunca han sido condescendientes con el periódico. Por las críticas, hay personas que se duelen a las críticas, excepto un alcalde memorable para nosotros de tiempo reciente que es Freddy Sala, que en paz descanse, que nos les sacaba provecho a las críticas que se le hacían y a sus críticos los hacía partidarios para que fueran aportes a la solución de la problemática que afrontaba el municipio. En cada página de los periódicos que aún se conservan, se pueden ver los personajes más representativos de finales de los años 30 hasta la fecha. Las famosas pildoritas, que narran con humor picante la realidad de Buenaventura, es una de las columnas más esperadas en cada edición. Aquí el periódico Los Sábados insistió en que tenía que aparecer y me indilgaron ese compromiso y más o menos desde esa época se retomó las pildoritas. Eso lo hace la gente, piensan que es bueno. Aquí el humor y la sabiduría y el repentismo de la gente del litoral pacífico da para ese trato de humor envuelto en realidades, que es de pronto lo que le simpatiza a la gente de la columna. Sin duda alguna, el puerto ha hecho historia. Fue el primer medio de comunicación de Buenaventura y a pesar de la aparición de la tecnología, televisión, radio y otros avances, permanece firme desde el 9 de octubre de 1938 hasta hoy. Felicidades al periódico El Puerto su cumpleaños, también a su director actual Diego Calero. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de los oficieros de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!